Lo que suena, como me estallan las redes sociales, Twitter, Facebook por estos días porque estamos sorteando cuatro entradas para el show de las pelotas en Marcos Juárez récord absoluto de gente que se ha notado, los rockeros de toda la región acá mi operador que me está dando una mano, Felipe y tengo en línea a Gabriela Martínez, ¿cómo estás Gabriela? Buen día ¿Qué tal? Buen día Gustavo, ¿cómo estás? Bien, gracias por atendernos. Gabriela Martínez, bajo y voz de las pelotas, ¿no? Gabo Coros, la voz principal es Germán Dafuncho Exacto. Bueno, contame simplemente con qué se va a encontrar el público que vaya a ver a las pelotas vos sabés que acá en el interior del interior, como le llamamos nosotros no tenemos muchas posibilidades de ver este tipo de shows y Héctor Viagioti, un gran productor de la ciudad de Marcos Juárez cabecera del departamento está trayendo espectáculos de gran nivel entre esos espectáculos revolucionó la zona con el show de las pelotas así que contame con qué se va a encontrar tu público Bueno, la verdad que estamos girando ya hace unos meses el año pasado sacamos un disco, así que ese disco ya lo presentamos así que estamos girando con un espectáculo un poco, no sé si te has enterado que la gente puede por las redes pedir temas Sí Entonces decimos que en cada lugar la gente va armando un poco la lista de temas en base a los temas que piden, ¿no? Claro, ahí estoy viendo, estoy viendo, sí Una noche, tu lista, ahí pueden armar Así que por las redes se están pidiendo temas Así que, bueno, nada, estamos contentos con esta modalidad que ya la habíamos puesto en marcha el año pasado acá en Buenos Aires en un momento que hicimos dos shows seguidos para tocar temas distintos y dijimos, bueno, a ver, pidan ustedes Y bueno, tuvimos tan buena respuesta que se nos ocurrió llevar esto para todo el resto del país, ¿no? Qué bueno, yo me había metido en un portal de internet para ayornarme un poco, porque acá mis compañeros son rockeros yo, viste, más romanticón Y he visto que... Sí, yo, Felipe me imagino que ya está anotado en la lista para las entradas Felipe, sí, va como prensa, Felipe Bueno, tenemos personalmente como uno de los temas más pedidos, por ejemplo Sí, eso va a estar seguro Claro, si supieras, será... Si supieras también Víctimas del cielo Sí, sí, estamos... La verdad que... Nos sorprende que hay algunos lugares que piden otros temas Pero por lo general hay unos 15 temas que se repiten, digamos de todos lados, que son los que más piden, ¿no? Claro, eso te iba a preguntar Ocurre que te piden los clásicos, ¿no? A todo artista de cualquier rubro siempre le exigen los clásicos Qué buena modalidad esta de que lo puedan elegir a través de las redes, ¿no? Sí, ya te digo, la verdad que surgió como una idea en un momento acá y hubo también una respuesta y dijimos, bueno, llevemos esto a todos lados, ¿no? Que en todos lados la gente puede ir... Y sí, la verdad que hay muchos temas que se repiten Pero siempre en algún lado es como piden algún tema más y distinto Así que en eso estamos, en los armados de los temas distintos Bien, Gabriela, sos una de las caras más visibles del grupo Bueno, pues dice, una mujer entre varios hombres ¿Cómo es la convivencia artística? Bueno, estamos juntos hace tantos años que... Que somos una especie de familia, ¿no? Sí A nuestra forma De nuestra manera, pero algo así Pensá que yo hace 24 años que estoy en el grupo Claro, estaba viendo aquí Así que es toda una vida Siempre cuento de... Para mí lo más complejo Lo más complejo es el baño del micro de gira Después todo lo demás Se lleva sin ningún inconveniente Bien, el rock Hacer rock es muy especial El rock es eterno Será eterno Y acá me dice mi operador Que le gusta mucho la música de las pelotas Dice, el rock crea, no copia Es original Es así, si bien hay bases y esencias de distintos tipos de música Pero el rock, especialmente el de las pelotas Ustedes hacen temas propios, siempre Siempre Mira, la verdad que hacemos temas propios Y la verdad que tenemos una forma de componer Que es bastante propia O sea, no tiene reglas Pero componemos mucho en grupo ¿No? Depende de quiénes nos hemos juntado en ese momento Para zapar, improvisar Hasta que vamos encontrando ideas y todo Claro Pero mucho componemos juntos Es como nuestra forma de componer Y la verdad que lo que hace es que Al ser todas distintas personas Con distinta información Con distinta... Que escuchamos música distinta Podés encontrarte en las pelotas Con un tema tranquilo Con un reggae Con un tema fuerte Con un tema más pesado Con un tema más roqueo Y todos conviven Bajo el sonido de la banda Que es como propio ¿No? Que es lo que también buscamos siempre O sea, una vez que se encuentra la canción Buscamos poner el sello De que es la pelota Que vos lo escuches y digas Ah, es el tema nuevo de las pelotas Y puede ser Ya te digo Desde un tema Desde una balada muy tranquila Hasta un tema Medio punk Claro Todos esos formatos conviven Somos como un grupo que no No somos un grupo de estilo ¿No? Sí, sí, sí Que estemos siempre reinventándonos Porque Porque todo puede O sea, siempre puede haber cosas distintas Nos gusta mucho investigar Nos gusta mucho improvisar Zapar Y dejar fluir Como lo que salga Y llevándolo hacia el sonido nuestro ¿No? Buenísimo Y qué importante La vigencia La permanencia Un gran artista me dijo una vez No es tan difícil llegar Llegar pueden llegar muchos Lo más difícil es mantenerse vigente A través del tiempo Mirá, hay muchos Cuando habido estaba diciendo Que el rock No va a morir A mí me cuesta encontrar En bandas En bandas nuevas Algo así ¿No? Que no sean como Que no sea que están tratando De 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 encontrar Un tema que los haga famosos Claro Y Y bueno Lo nuestro Como que ha sido una carrera De muchos años Y hubo un momento Que Que hicimos un salto Que fue en el 2003 2004 Cuando apareció Será Que por ahí Será Nos abrió como esa puerta Hacia otro Como vos decís Ese crecimiento Así Pero bueno La gente cuando Escuchó ese tema Y se puso a buscar Encontró que había una banda Que tenía muchos discos antes ¿No? Y una historia anterior Claro Es que solamente Venían al show Y ese tema explotaba Y después no lo escuchaban Y nada más Como que descubrieron Una banda Que había con mucha música Y con muchas canciones ¿No? Buenísimo Ya para ir terminando Porque sé que están Están siempre ustedes A full con la prensa Vos me decías Que hace 24 años Que estás en la banda ¿Vos venías del rock O hacías otro tipo de música? ¿Cómo llegabas a la banda? No, no O sea A ver Estudié música clásica En el concerto Y todo Pero siempre En mis tiempos libres Lo que más me salía Era tocar en banda de rock Claro ¿Cómo llegas a las pelotas? ¿Quién te hace la propuesta? Mira, llego Les pasa mi teléfono El sonido Que era el sonidista Ahí ellos habían dejado De tocar un tiempo Porque se había ido Justamente el baterista Y el bajista Sí Y en ese tiempo El sonidista Yo lo conozco En un bar tocando Que él estaba trabajando Y me dice Le voy a pasar tu teléfono A la gente de las pelotas Bueno Así fue Como apareció Mi teléfono en sus manos Y así que Me probaron un día Y bueno Y ahí ya Los pusimos a ensayar Para los primeros shows Buenísimo Bueno Gabriela Yo te agradezco infinitamente Ojalá que sea un éxito Lo va a ser Porque ya han vendido Muchísimas entradas Hay una demanda enorme Aquí en la región Y la verdad La verdad que contentos Porque no hemos estado Nunca Marco Juárez Es una Sí Siempre nos gusta Ir a un lugar Siempre en el año Algunos lugares Vamos que sean Que no hayamos estado Nunca Buenísimo Buenísimo Además que bueno Que la gente Que la gente Del interior Que la gente Del interior Tenga esta posibilidad Y además Algo que me ha encantado Charlar con vos Porque Sos una grosa Que has andado Por escenarios Del mundo Pero Nos has atendido Con una simpleza Que La verdad Hay que destacar eso Los artistas Son grandes también Desde lo humano La grandeza De un artista Arranca por lo humano Así que Me dijo la gente De prensa Hacerle la nota Que Gabriela es Bellísima Una bellísima persona Mirá 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 Yo creo que La verdad Que soy una agradecida De poder Vivir Como vos decís De mi arte Y de mi música Y bueno Eso soy una agradecida Y soy una agradecida A todo el que quiere Escucharme Hablar de esto Claro Bueno Además Con todo gusto Además Se van a sorprender Porque el lugar Donde van a actuar Es Maravilloso Un salón Que no sé Si hay en la provincia Un salón como ese Que se llama La Cantera Multiespacio Bien La Cantera Gabriela Elegí Un tema El tema que a vos Más te guste Que hace la banda Y nosotros Después lo vamos a poner Ya cuando cerremos la nota Es difícil elegir un tema Tenemos muchos discos Y mucha historia Te voy a elegir un tema Hoy tengo ganas de escuchar Un tema del último disco Que se llama Era Era Bien Gabriela Muchísimas gracias Éxitos Para el viernes Bueno No sé si va a ser Ni vos Pero Felipe Seguramente Que se acerquen Y me saluden Así los conozco Felipe Los convocar a esta charla Felipe y mi operador Son rockeros El operador Tiene una onda sumo Así peladito De la onda De aquellos rockeros Viste De antes Así Tiene mi operador Como El Bocha ¿Te acuerdas? Bueno El Bocha Socol Este es el Bocha Lucaioli Bueno Ok Bueno Decirle que el viernes Se acerque y me digas Felipe Así le pongo una cara Vamos Felipe Todavía Bueno Un abrazo Que andes bien Un abrazo Gustavo Muchas gracias Y espero verlos el viernes Chau chau Ahí estaba Gabriela Martínez Chau Bajo Y coro En las pelotas 11 con 9 minutos En la repetición